Vamos a seguir conversando con Santiago Urbina, que está en Madrid, España, y el profesor Gabriel Potoy, que está aquí exiliado en San José, Costa Rica, para conocer un poco cuáles son las actividades, las iniciativas, las propuestas que están promoviendo distintos grupos de la oposición nicaragüense en el país y en el exilio. Me refiero a la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica, el Movimiento Campesino y otros, que han hecho diversos pronunciamientos llamando a los nicaragüenses, en algunos casos a movilizarse, en otros simplemente a quedarse en sus casas como una señal de repudio a esta usurpación que se materializará el 10 de enero con el inicio del año 15 de la dictadura de Daniel Ortega. En otros casos van a manifestarse en distintas capitales de América Latina, de Estados Unidos, ciudades de Estados Unidos y también de Europa. Una situación que también está afectada por el contexto del rebrote mundial que está ocurriendo con la COVID-19, con esta nueva variante Omicron que tiene unas capacidades de propagación que han sorprendido a todos los científicos en todas partes del mundo. Y eso está ocurriendo en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en todas partes del mundo. Están con nosotros ya el profesor Gabriel Potoy y Santiago Urbina. Gracias por acompañarnos en Confidencial Radio. Santiago, Gabriel, un gusto tenerlos con nosotros. Me gustaría empezar con la visión que se tiene de tu posición, Gabriel, miembro del grupo de excarcelados políticos exiliados aquí en Costa Rica. El día de hoy nos dimos cita a distintas organizaciones del exilio y de la diáspora y también organizaciones dentro de Nicaragua para dar una declaración. Y esta declaratoria que hicimos fue declarar al gobierno o a la dictadura de Ortega Murillo como ilegítimo. Porque creemos nosotros que el pueblo se pronunció hace dos meses exactamente, el 7 de noviembre, se pronunció repudiando a esa farsa electoral. Y entonces, como grupo de reflexión de excarcelados políticos, somos parte de ese espacio y compartimos ese pensamiento de que el gobierno de Daniel Ortega es ilegítimo. Y por tanto, todo lo que deriva de él también lo será ilegítimo, ilegal y delincuencial. Es decir, en la práctica es un gobierno producto de un golpe de Estado, porque el único golpista es Daniel Ortega. 81.5% se pronunció hace dos meses que no quiere nada con Daniel Ortega. Y entonces nosotros, como oposición, estamos retomando ese mandato que el pueblo nos dio y seguimos vivos a la oposición declarando que este 10 de noviembre se concreta esa farsa electoral con la ilegitimidad de Ortega en el poder. Así que nosotros hicimos la declaratoria. Eso no nos exime, Carlos Fernando, ¿verdad? De hacer una serie de exigencias, como por ejemplo, si el gobierno en verdad quisiera dialogar realmente y ser sincero en ese diálogo, por lo menos debería de poner en práctica y de hacer suya lo que se comprometió el 29 de marzo del año 2019. Libertad de todos los presos políticos, libertad de expresión, devolver todo lo confiscado hasta este momento. Diario La Prensa, Cinco Confidencial y todo, CISAS, todas las propiedades confiscadas. Y no sé, pero sabemos de que no, es lo que quiere un monólogo y es lo que va a instalar es un monólogo contra con la gente que a él le convenga, con la gente que hable su mismo idioma. Y ahí no está la verdadera oposición. La verdadera oposición no ha sido tomada en cuenta por la dictadura. ¿Ustedes creen, como organizaciones de oposición, que es viable? Es decir, pedirle peras al Olmo que Ortega va a hacer ahora lo que no hizo, lo que incumplió en marzo de 2019. Es decir, ¿va a suspender el Estado policial? ¿Va a liberar a los presos políticos? ¿O son, en todo caso, resultados que la oposición en Nicaragua, en el exilio, le tienen que arrancar a la dictadura? La pregunta es, ¿esos cambios se pueden producir en Nicaragua con Ortega y Murillo o solamente sin Ortega y sin Murillo? ¿Tienen que salir del poder Ortega y Murillo para levantar el Estado policial? ¿O consideran ustedes que se puede negociar con Ortega bajo Estado policial, con presos políticos, como ya ocurrió en todo el año 2021? En el 2021 la oposición aceptó ir a unas elecciones bajo Estado policial, aceptó ir a unas elecciones con presos políticos. Y el resultado fue más presos políticos y un Estado policial endurecido. Entonces, ¿cómo visualizan, en todo caso, esta estrategia al iniciar el año 2022? Un diálogo como lo que él está proponiendo, después de la ilegitimidad de él, del 10 de enero, de que él se autoimponga a la banda presidencial, eso no es diálogo. Eso ni siquiera es un mamotreto de diálogo. Eso es algo que él quiere montar. Pero sí, si él verdaderamente quiere reconducir por la vía cívica, una resistencia cívica que no tenemos los opositores, entonces hay que hacer un preámbulo. Y el preámbulo es cumplir con lo que firmaste, con la oposición nicaragüense, en marzo del 2019. Pero con presos políticos, ahorita, así como está el contexto, con presos políticos, con persecución, con asedio, con Estado policial, con el ejército sumiso totalmente a la dictadura, con policía prácticamente como sirvientes de la dictadura. Eso no es ningún diálogo, porque estamos con la bota en el cuello del opositor, del opositor, del oposición. Pero sí, si él realmente quiere dialogar, ok, acordamos en el 2019 una ley de amnistía que se cumpla. Acordó cese de la represión que se cumpla, que se cumpla que también nuestros líderes que están encarcelados por más de tres meses salgan. Porque en Nicaragua no hubo votación, no hubo elección, hubieron votaciones nuestros líderes. Cualquiera de ellos le hubiese ganado a Daniel Ortega, cualquiera de ellos. Y más bien recrudeció, recrudeció. Y nosotros, como grupo de reflexión, hemos denunciado que tenemos 50 hermanos que nuevamente fueron apresados por la dictadura. Y dentro de ellos, el último asesinato del hermano Marlon Castro en Mulukukú. Con ese sistema no se puede dialogar. Con esa dictadura no se puede dialogar. En esas condiciones, no. Pero si vos realmente querés entablar algo serio, algo que realmente se tome, que la comunidad internacional los vea, que es como un buen gesto, entonces hagamos un preámbulo. Y ese preámbulo será las condiciones que vos firmaste el 29 de marzo del año 2019. Porque si solo suelta a los presos y quiere dialogar, no ha hecho nada. Argentina únicamente nos ha retrocedido al año 2019, que así estuvimos en junio del 2019. Nosotros que estuvimos presos, pero luego recapturó, secuestró y siguió matando a otros hermanos. Santiago Urbina está en Madrid, España, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco en España. Y también coordinando a diferentes grupos de la oposición nicaragüense en distintos países de Europa. ¿Cuál es el estado de ánimo, el sentir de la comunidad nicaragüense, de los distintos grupos que están organizados y también de la solidaridad internacional en Europa frente a este inicio del año 15 de la dictadura de Ortega el próximo lunes 10 de enero? Santiago, buenos días. Buenas tardes para vos. Buenos días, buenas tardes, Carlos Fernando. Primero voy a hacer una, no es una aclaración, sino un poco la manera que se ha construido el trabajo aquí en Europa con los diferentes grupos de nicaragüenses. Es de una forma muy horizontal. Creo que la democracia, cuando se vive en democracia, como que se te pega. Entonces ha sido bastante fácil a decir verdad poder colaborar, poder trabajar y no hay, digamos, una coordinación o una persona que se pueda autoyamar coordinador o coordinadora de todo lo que está ocurriendo. Es muy orgánico. Esperamos también verlo en Nicaragua. Ahora, atendiendo a tu primera pregunta, mira, la resiliencia del pueblo nicaragüense es algo impresionante dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Bueno, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos en los que la gente está más activa, hay otros momentos en los que está menos activa, pero lo que es cierto es que la gente no ha dejado ni un solo momento de estar luchando por esa libertad que todos anhelamos. ¿Qué es el llamado que están haciendo las organizaciones de nicaragüenses, tanto en diáspora como exilio? Y aquí también incluyo a las organizaciones de solidaridad, que son personas de Europa que han estado muy involucradas con todo lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua en los últimos 40 años y que siguen interesadas en apoyar a Nicaragua y su lucha por la democracia. Lo que quieren es unidad. Es lo que nos está pidiendo también el pueblo allá adentro de Nicaragua. Y no es unidad alrededor de siglas, no es unidad alrededor de una ideología, no es unidad en el estricto sentido político de la unidad. Estamos hablando de propósitos. Hay un clamor generalizado alrededor de la situación de todas las personas presas políticas, que es lo que mueve verdaderamente las conciencias de acá mismo en Europa, yo creo que alrededor del mundo y también en Nicaragua. Y eso es el estandarte que en este momento se está elevando en Europa. Las actividades, como vos estabas mencionando ahora en la introducción, en este momento en Europa se han visto deslucidas por la situación sanitaria. Porque el 7 de noviembre teníamos un paraíso temporal de sanidad en el espacio europeo, yo creo que a nivel mundial. Pero con la variante Omicron eso ha cambiado de manera radical y se han limitado mucho los permisos para poder estar en plazas públicas, inclusive en locales privados. Pero eso no ha en ningún momento bajado a la guardia. El Ortega ilegítimo, la defensa de los derechos humanos, y en particular la libertad de todas las personas presas políticas, va a estar en primera línea, tanto el 9 como el 10 de enero y en adelante. Conocemos que este fin de semana estarán en Madrid las esposas de los presos políticos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, Victoria Cárdenas y Berta Valle. Y está programado una actividad, ¿esta es una actividad presencial o está siendo suspendida también por la situación de la pandemia? La logramos mantener con limitaciones de aforo, pero se logró mantener la actividad, tomando todas las medidas de protección necesarias. Y había mucho interés por parte de las comunidades nicaragüenses aquí en Madrid de poder escuchar a Berta y a Victoria. Berta y Victoria están haciendo un trabajo excelente, no solamente llevando la causa o la defensa de la situación de sus respectivos esposos, sino que la de todas las personas presas políticas en Nicaragua. Ellas no se han limitado en ningún momento, todo lo contrario, a hablar únicamente de sus esposos y de la realidad y del testimonio, porque es lo que ellos este día están presentando, sino que están visibilizando la situación de todas las personas que tenemos ahí, tanto en el Chipote, como en la Modelo, como en la Esperanza y en otros centros de detención, pues porque no nos podemos olvidar de la gente de Guajualí, no nos podemos olvidar de gente que está en otras prisiones de Nicaragua. No solamente son los presos y presas políticas del Chipote las que están en la mente y en el corazón de Berta y Victoria y de todos los nicaragüenses. Gabriel Potoy, ¿en Costa Rica hay alguna actividad programada este domingo 9 o lunes 10 de enero? Nosotros, igual que nuestros hermanos en Europa, también tenemos actividades acá programadas. Y nosotros el domingo 9 a las 4 de la tarde, también distintas organizaciones de acá del Exilio Costa Rica, nos vamos a dar cita en el Parque de la Democracia, siguiendo siempre en el mensaje de Ortega Ilegítimo, que tenemos libertad de nuestros 170 presos políticos y vamos a tener un acto, vamos a tener una tertulia y también vamos a tener una noche de actos culturales para seguir declarando ilegítimo, seguir pidiendo libertad de expresión, seguir pidiendo que nuestros precandidatos presidenciales, Cristiana, Félix, Medardo y todos los que están allá, en el Chipote, en Guasgualí, en la Modelo, también en la Granja de Granada, pues se han puesto a la mayor brevedad posible, se han puesto en libertad, que nuestros hermanos se han puesto en libertad porque no son delincuentes, no son golpistas y entonces nosotros también tenemos esa actividad. El 10, también nosotros tenemos actividades en la Embajada de Nicaragua, aquí en Costa Rica, y entonces estamos inmersos en esas distintas actividades. Como grupo de reflexión también vamos a estar activos en las redes sociales, atacando desde muy temprano al régimen con la ilegitimidad, porque sabemos de que nosotros, ese es nuestro fuerte ahoritita, las redes sociales, porque muchos de nuestros hermanos están dentro del país y pues no los podemos arriesgar, pero sí, los que estamos allá afuera, tenemos el compromiso moral de hacernos presentes en las distintas actividades acá en Costa Rica. Lo que la gente pregunta, Santiago, es, en Nicaragua hoy, bajo esta condición de represión y de estado policial, que no es que se va a suavizar, a suspender después del 10 de enero, por el contrario, todo indica que tiende a reforzarse. Es decir, no es que después del 10 de enero se restablecen las libertades en Nicaragua, sino que Ortega la seguirá restringiendo como única manera para poderse mantener en el poder. En esas condiciones, ¿cómo se pueden recuperar los espacios de la oposición? La mayoría de los líderes están en la cárcel o están en el exilio. Si se puede hacer una movilización en San José, Costa Rica, en Madrid, en Washington, en Los Ángeles, en Miami, en México, en distintos lugares, ¿cómo recuperar esos espacios de libertad en Nicaragua bajo este estado de represión? Yo creo que tenemos que apostar, Carlos Fernando, a lo que ya está ocurriendo, ¿verdad? Y esto no es que estamos inventando en ningún momento la rueda. Todo lo que es la unidad orgánica del pueblo nicaragüense es real. Y el fortalecimiento de esa unidad orgánica en contra de la dictadura es lo que nosotros necesitamos apuntalar. ¿Y a qué me refiero con el fortalecimiento de la unidad orgánica? Yo creo que hay maneras, hay posibilidades, más en este siglo XXI, para poder hacer ya no solamente activismo, sino hacer democracia, hacer política. Porque yo sí reivindico la palabra política como una palabra noble, como una palabra buena. No con la connotación que tantos años de sinsabores y traiciones le han acoplado a la palabra política en Nicaragua. El fortalecimiento de los territorios, que es algo en lo que está trabajando, y lo puedo decir la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero también lo están haciendo otras organizaciones, es algo primordial. Efectivamente, no se puede hacer de una manera fácil, con las condiciones que hay ahora mismo en el país. Hay algo muy importante que me gustaría sacar a colación en este momento. Yo creo que Ortega, no creo, Ortega a partir del 10 de enero se está enfrentando a una situación que es completamente nueva para él, que es el hecho de gobernar sin la legitimidad de los principales actores internacionales. Él siempre que ha gobernado Nicaragua lo ha hecho con la legitimidad, la revolución de los años 80 logró legitimidad, porque las principales democracias del mundo, muchos de los principales países de América Latina, reconocieron y apoyaron ese esfuerzo. Cuando recuperó el poder Ortega en el 2006, también lo hizo utilizando los mecanismos democráticos que teníamos en Nicaragua en aquel momento, pero sin embargo ya en este momento ya él no puede hacer uso y usufructo de ese beneficio que ha venido teniendo por tanto tiempo. Yo creo que esto también nos trae a un nuevo tablero de las relaciones internacionales y cuando hablo de las relaciones internacionales no me estoy refiriendo únicamente a esas cartas rimbombantes que pueden salir de una cancillería, me estoy refiriendo inclusive a temas que tengan que ver inclusive con el encaje del Estado en Nicaragua, en las instituciones internacionales, en las instituciones financieras internacionales y en otros espacios que sí verdaderamente podrían afectar o cambiar la deriva de lo que estamos observando. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se conecta ese cierre de los espacios internacionales, esa condena con la situación interna? Porque en el ámbito, digamos, de la vida cotidiana, la gente tiene que trabajar, tiene que comer, las empresas están asfixiadas, pero de alguna manera también tienen que mantener una relación con el Estado, tienen que seguir exportando, los nicaragüenses están sobreviviendo principalmente por esos más de 2.000 millones de dólares en remesas familiares que se están enviando desde España, desde Estados Unidos, desde Costa Rica, desde Panamá, desde Canadá, desde distintas partes. Y bueno, ¿qué pasa en este momento en Masaya, Gabriel, en el departamento de Masaya, en los municipios de Masaya, que fueron tan combativos en los primeros meses de la insurrección de abril y que han sido también de los más golpeados y que han sido también de los más encarcelados, algunos de los líderes que surgieron de estas protestas y otros que también se encuentran en el exilio como tu persona? Mire, pudiéramos decir quizás, así como dijo Santiago al inicio, verdad, de que en estos momentos estamos pasando por un bajón un poco de las energías, pero eso no significa de que estamos totalmente silenciados o acabados. No, cada cosa bajo el firmamento tiene su tiempo. Este es el tiempo de estar en el exilio, de estar en la cárcel y desde el exilio hacemos resistencia. En Masaya, por ejemplo, se sumaron hace dos meses, el 7 de noviembre, a decirle no a la dictadura. Desde aquel 18 de abril hasta el 7 de noviembre, 30 meses, 19 días después, así como dijo Santiago, el pueblo sigue en resistencia y el mensaje es no queremos nada con la dictadura. Masaya, por ejemplo, nosotros hemos visto que la gente está bastante apagado, está bastante resguardándose, en silencio. El silencio no quiere decir miedo, el silencio es prudencia, porque ahí están las voces de hace dos meses diciendo no queremos nada con la dictadura. Nosotros como oposición hemos retomado esa orden que el pueblo nos dio, ese rechazo que le dio a la dictadura y le decimos, aquí estamos vivos, a pesar del asedio, a pesar que nuestros precandidatos están presos, a pesar de que el gobierno ha querido silenciarnos, seguimos vivos en la oposición. Masaya ha sido muy prudente y se ha sumado al clamor también de toda la mayoría de los días, diciendo no, no queremos más dictadura. Imagínense que no solamente como población, sino como iglesia, el colegio salesiano, ahí en Masaya, el padre Pedro y Magdalena, en frente le han puesto a paramilitares y aún así siguen ellos apoyando y acompañando al pueblo en ese mensaje que ellos tienen como nuestros pastores, en diciendo no importa estar asediado, no importa estar secuestrado, no importa estar en el exilio, pero seguimos y de que se van a ir, se van a ir. Solo que les va a llegar su tiempo porque para cada cosa, como dice la Iglesia T, hay un momento. Y este es el momento quizás de estar con pronunciamiento, que no los vamos a votar. Es posible, pero sabemos de que todo lo que pasa en la economía, todo lo que pasa en Nicaragua, el único culpable es Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser egoístas, por estar aferrados a un poder y poder, ellos que tanto se jactan de decir que el pueblo es presidente. Ya no, el pueblo ya dejó eso, déjense ese tipo de populismo, porque el pueblo no es presidente, eso es mentira. Nosotros como maestros en las escuelas nos comunican el acoso que tienen en aulas de clase con los docentes, los maestros despedidos injustamente. Entonces, no hay nada de eso, ese es un populismo que quieren vender, quieren vender una normalidad en el país que no existe. Ayer, por ejemplo, Día de Reyes Magos, Monimbó ha sido un pueblo y un barrio muy tradicional, las calles vacías. Y eso no es común. Nuestro barrio no está normal. Nuestra ciudad no está normal. Mucha gente se hace, y no solamente los simpatizantes de la democracia, de la causa azul y blanco, lo que quiere un cambio en Nicaragua, sino los propios que están vinculados al régimen, es cuánto va a durar esta dictadura que el próximo lunes inicia su año 15. Se sabe que inicia y que Ortega se ha autoconferido un mandato de cinco años, pero ¿quién puede brindar alguna certeza, alguna garantía de que va a terminar en el poder Ortega o Murillo o alguno de sus descendientes en esta dictadura dinástica? La dictadura de Anastasio Somoza, que fue derrocada en julio del 79, unos meses antes, hacía concentraciones incluso públicas donde la gente gritaba no te vas, te quedás. Así como dicen ahora, el comandante se queda. Bueno, ¿cuál es la viabilidad que tiene este régimen para mantenerse en el poder? Por el otro lado, también la historia demuestra que las dictaduras no se caen solas. Por más fisuras que puedan generar, por más inviabilidad, por más falta de futuro económico que le ofrezcan a la gente, sino es como resultado de elementos de presión política, cívica, de resistencia nacional y también de presión internacional. El tiempo de la dictadura se puede alargar o acortar, en dependencia de cuántos sectores se involucran en este proceso para cerrarle todos los espacios. Santiago, una última pregunta. España es uno de los primeros gobiernos que ha dicho públicamente que no va a tener ninguna clase de representación el 10 de enero, ni siquiera la embajadora de España que ha sido retirada del cargo aparentemente de forma indefinida. ¿Qué más se conoce de esta decisión del gobierno español y qué dicen o qué se conoce de otros gobiernos europeos, miembros de la Unión Europea sobre este tema? La señal es bastante clara, Carlos Fernando, la embajadora Fernández está en consultas aquí en Madrid ya desde hace bastante tiempo, eso es bajar al mínimo la representación diplomática y estamos hablando de España, que en el contexto de la Unión Europea es el catalizador de todo lo que es América Latina para la Unión Europea y esa voz de España en la Unión Europea te puede dar algunas claves de lo que van a estar haciendo los otros 27 estados miembros. Yo creo que Europa, bien desde sus instituciones como en el Parlamento Europeo pero inclusive en las mismas palabras de sus personeros más importantes han sido muy contundentes y muy claros alrededor de lo que piensan, de lo que sienten y lo que opinan sobre la situación de Nicaragua. Las declaraciones del alto representante Borrell en noviembre-diciembre de este año han sido lapidarias a decir verdad. Yo no he escuchado una declaración más fuerte de ningún otro funcionario diplomático internacional. Las resoluciones del Parlamento Europeo han sido categóricas en cada momento. También estamos viendo o estamos previendo inclusive ya no solamente señales diplomáticas sino que también pronunciamientos por parte de algunas de las grandes democracias del mundo. Creemos que Ortega va a tener un corrillo el 10 de enero probablemente con algunos de los gobiernos autocráticos que en este momento están digamos en una nueva remetida contra las libertades alrededor del mundo. Es eso de lo que se va a rodear. No esperamos ver ni siquiera de América Latina y de América Central inclusive unas representaciones al mayor o al más alto nivel. Yo creo que lo que hay es mucha distancia. Yo quiero rescatar algo de tu comentario anterior, Carlos Fernando, que me parece sumamente importante. Es que efectivamente ninguna dictadura se cae sola. Y yo creo que hay un compromiso, como bien lo decía el profesor Putoy, de todas las organizaciones de opositoras nicaragüenses, organizaciones del exilio, de la diáspora, a ir poco a poco convergiendo en un solo puño, ¿verdad? Para poder efectivamente llevar las ilusiones del pueblo nicaragüense, que no son ilusiones, son las demandas de un pueblo entero, para que se materialicen. A mí me parece que el día de ayer, al escuchar todas las intervenciones que pudimos escuchar, yo me sentí animado al sentir en cada una de las intervenciones que escuché mucha coincidencia, casi total. Eso yo lo aplaudo, porque en un contexto donde todo lo que era la oposición democrática de Nicaragua ha sido básicamente eliminado, en donde la atomización de las fuerzas políticas es total, comenzar a ver esa confluencia, no alrededor de siglas, no alrededor de nombres, no alrededor de liderazgos, sino alrededor de temas que son del interés del pueblo nicaragüense, es un gran paso que tiene que ser celebrado y que tiene que ser fortalecido. La construcción de los espacios democráticos en cualquier sociedad no es sencilla. Ya lo vimos en España en su transición, ya lo hemos visto también en otros procesos internacionales. Es un proceso complejo, hay muchas heridas abiertas, hay muchas desconfianzas que vienen arrastradas desde el pasado. Yo creo que esa generación de confianza en la que se está trabajando en este momento está dando muy buenos resultados. Creo que las organizaciones opositoras, los grupos de nicaragüenses en el exterior, los grupos de solidaridad, lo que tienen que contribuir principalmente es en mantener viva la esperanza. Sí se puede vivir en democracia, sí se puede vivir en libertad. Gracias Santiago Urbina desde Madrid, España, y el profesor Gabriel Potoy en San José, Costa Rica. Gracias a toda nuestra audiencia. Y antes de despedirnos, queremos volver al tema inicial que abordamos en este programa en Confidencial Radio. Primero que todo, agradecerle a toda nuestra audiencia por su confianza en la información de este medio de comunicación y sus canales de distribución en redes sociales y garantizarle que sus cuentas, las suscripciones que han realizado con nosotros en los boletines, en las redes sociales y a través de este medio de comunicación, están seguras. Sus identidades, sus números telefónicos y sus correos electrónicos están garantizados. Hemos sido afectados por un secuestro ilegal, malicioso de nuestra cuenta de WhatsApp. Les pedimos a todos que no respondan ningún mensaje del número de confidencial, simplemente rechácenlo, bloqueenlo, y les pedimos también que para mantenerse conectados permanentemente con las alertas noticiosas de Confidencial e informarse de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos en Telegram como Confidencial Nicaragua. Van a ir a este canal con la insignia de verificado y darle suscribir para poder recibir nuestras alertas noticiosas. Y también los invito a que nos busquen en el canal de YouTube Confidencial Nica, donde este domingo estaremos nuevamente con una edición a las 8 de la noche, hora de Nicaragua, de esta semana. Muchas gracias por toda su atención, gracias nuevamente a Santiago Urbina y a Gabriel Potoy y nos vemos pronto. Hasta entonces.